De las edificaciones públicas que hay alrededor, pues sean puestas en valor. Yo quisiera llamar la atención de la universidad y de los organismos culturales que operan desde diferentes instituciones del Estado y particulares hacia el pueblo de Los Nevados, porque hay mucha habilidad por parte del pueblo en hacer cosas. Y si nosotros traemos talleres y traemos instructores que puedan enseñar a nuestra gente a trabajar con las manos, yo creo que de aquí podemos sacar un reservorio cultural muy importante. Y nos va a hacer falta porque si este va a ser un centro de atractivo turístico en los próximos años, y como toda la vida lo ha sido el pueblo de Los Nevados, pues tenemos que atacar todos los frentes para que pueda darse una acción de conjunto que permita hacer de esta población y de esta localidad el pueblo turístico más importante del Estado de Mérida. Gracias. ¡Gracias! 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 Los nevados, eso es una población merideña que tiene unas características culturales y arquitectónicas muy especiales que representan todos los valores que tienen en los Andes, que tenemos en esta zona. Es por eso que la corporación merideña, el gobierno de Mérida, la corporación de turismo también, el teleférico, han querido culminar en este año 97 toda una serie de esfuerzos y estudios que se han ido realizando a través de los años y que para este año 97 lo concretaremos con un rescate de todas las fachadas y toda la parte del casco central de los nevados. Creemos que ya se ha hecho todo un inventario de las necesidades de cada una de las casas, sabemos perfectamente qué debemos hacer y creemos que podremos concretar todos estos esfuerzos para este año 97. El turismo para ellos también ha significado un rescate de sus tradiciones, una valoración de su entorno, incluso en la parte agrícola que se ha reactivado. Los nevados tienen ya alrededor de unas 10 posadas, tienen un atractivo, como les decía al principio, muy importante para la actividad turística y es por lo cual el gobierno de Mérida y la corporación merideña en este momento va a culminar ese anhelo que tienen todos los pobladores de los nevados y que tenemos todos en general de mantener en un estado muy apto y en las mejores condiciones todo lo que es el casco central de los nevados. Nos encontramos en la estación Loma Redonda del teleférico de Mérida y estamos con la doctora Carnevali de Dávila, quien enviará un mensaje a todos los venezolanos y turistas que quieran visitar este atractivo turístico. Bueno, hemos hecho un viaje hermosísimo de diferente forma. Nos hemos ido por la carretera porque hay la posibilidad de llegar hasta el pueblecito de los nevados a través de una carretera impresionante como obra, porque está realmente enclavada y hecha en la propia montaña. Pero nos hemos devuelto por el teleférico para enseñar a todos ustedes que existen las dos posibilidades de poder llegar a los nevados, bien sea por su carretera a través de la población del morro o bien sea a través del sistema teleférico llegando a Loma Redonda y luego en bestia hacia el pueblo de los nevados. Es un pueblo enclavado en la montaña, es realmente algo atípico en el sentido de que no se encuentra todos los días. Es un verdadero y diferente atractivo turístico, no solo para los venezolanos, sino verdaderamente un atractivo turístico para todos los extranjeros que deseen conocer la característica del comienzo de la cordillera andina, que está precisamente en Venezuela, en los Andes venezolanos. Amigos, finalmente hemos llegado al cierre de esta emisión desde Los Nevados. Los invitamos para un nuevo espacio. Gracias por su sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!